¡Hola! Igualmente, estar aquí Y pronto le vamos a tener allí sentado, allí de pie, sentado de todas las maneras Porque representas, todos eran mis hijos de Arthur Miller, vaya temazo Sí, una función que no se ha representado mucho en España, hacía bastantes años que no se representaba Y nosotros hemos tenido la suerte de poder hacer este texto y de hacerlo con el director, Claudio Torcachirca Bueno, un director muy joven, argentino, que tiene una manera de enfocar el teatro muy de hoy en día, muy de verdad Y merece mucho la pena verlo Bueno, tenemos un artistazo que para mí es un verdadero placer, entrevistarte, Carlos Hipólito, muy buenas Hola, muchas gracias Hombre, por supuesto, es que no eres nuevo en esto No, no, llevo ya unos añitos, eso es verdad Oye, bienvenido a Guadalajara, que además no es la primera vez que vienes Qué va, no es la primera vez que vengo a Guadalajara Hacer teatro en este auditorio yo ya he trabajado Y también he venido hace poco a hacer un corto aquí a Guadalajara con una asociación que tenéis aquí estupenda Que se llama By The Face Es que By The Face, además son coleguillas, aquí es que todos nos conocemos Pues yo he hecho un corto que se llama Díselo Tú, lo hice con ellos, lo de los años, está rodando por ahí por festivales Claro, bueno, además cuando he entrado por la puerta decía Vaya pedazo de auditorio y es que aquí tenemos unas instalaciones para gente de la mamá como tú Bueno, es fabulosa, bueno, muchas gracias Este es una maravilla, espero que la voz esté bien porque es muy grande La obra, bueno, es una historia ambientada después de la Segunda Guerra Mundial En una familia de clase media alta La familia ha participado activamente en la guerra Los dos hijos han ido a luchar Y el padre ha trabajado fabricando piezas para armamento Y para los aviones y tal Y bueno, es un poco una función que habla de las miserias que tienen las guerras Y de las miserias que tiene una familia Bueno, esto se supone que es como una esquinita de la parte trasera de una casa De una ciudad de Estados Unidos en 1947 Y entonces, aquí vive la familia Keller Este es el jardín trasero Es uno de estos barrios americanos que hemos visto mil veces en las películas Que a todos nos encantaría tener una casa como esa, ¿no? Sí, exactamente Y entonces, esto que parece como un chisconcillo Pero es la parte de atrás de la casa, se supone que la casa es muy grande Entonces, aquí es donde los Keller viven esta familia Que son los protagonistas de esta obra Y que son una familia que como tantas otras, esconde un secreto Y ese secreto saldrá a la luz a lo largo de la representación Desestructurará esa familia Creará situaciones muy complicadas entre ellos Y hará que toda esta gente que espero que esté sentada aquí, en esta sala Lo pase muy bien ¿Es para ti representar un texto de Arthur Miller? Que no se hace todos los días, ¿eh? No, no se hace todos los días Y además, yo por ejemplo, cuando estudiaba teatro en Málaga Pues estudiábamos este tipo de textos, ¿no? O sea, que cuando estudiábamos el teatro contemporáneo estudiábamos a Miller Y... porque es un clásico Es un clásico moderno Y... porque habla de cosas que no pasaron hace mucho tiempo Y nos siguen tocando, ¿no? Seguimos poniendo la piel de gallina Este texto de Arthur Miller es una maravilla Es un clásico ya contemporáneo Es una obra imperecedera Es una obra que parece mentira que esté escrita en el año 47 Porque está escrita en el año 47 Después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos Trata de una familia americana que se llaman Joe, Kate, Chris, Anne Pero se podrían llamar Pepe, Juan, Manuela Pasar en Extremadura o en Albacete o en Castilla En cualquier lugar Y... podría pasar ahora mismo Esa es la gran habilidad, ¿no? Y el gran talento de escritores como Arthur Miller Que hacen que sus textos tengan una vigencia enorme A pesar de que pasan los años Vaya trayectoria, que si tele, que si música, que si de todo Y ahora encima del escenario ¿Realmente es siempre lo que quisiste hacer, teatro? ¿O estás abierto a todo? No sé, por así preguntarte ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Depende del proyecto Más que de otra cosa Es verdad que el teatro es como la madre Donde yo empecé Yo cuando empecé a estudiar teatro No se había producido el boom televisivo Con lo cual, bueno, tú te haces actor Yo me hice actor para hacer teatro Luego, de pronto, la vida me ha llevado por otros cauces Estupendos y maravillosos Porque he aprendido muchísimo Pero necesitaba volver después de estar mucho tiempo en televisión Necesitaba volver a casa Sí, aquí te sientes en casa En nuestra Yo, uno de los privilegios que yo tengo Es poderme dedicar a lo que me gusta Que me paguen y encima me aplauden Claro, a veces también te pueden pegar una pitada Pero a mí no me ha pasado Bueno, me voy a tocar para ver Bueno, algo será Pero bueno, porque he tenido suerte Con los proyectos en general han sido buenos textos Con muy buenos repartos Con buenos directores Y todo eso Pues te hace aprender mucho Y tener el favor del público generalmente Yo he tenido la suerte De tener un trabajo muy continuado A lo largo de creo que son ya 32 años Y me ha cundido Porque fíjate en estos 32 años Sé las cifras Esta cifra que te voy a decir ahora No porque yo lleve la cuenta todo el reto De lo que hago yo que no Sino porque tuve que hacer un recuento Para una historia que había que mandar a un rival Y en 32 años he estrenado 35 obras de teatro Y una pregunta que si no la hago Yo creo que todas las guadalajareñas me van a matar Tienes novia Eso lo dejo para el ámbito privado Que no te quiero interrumpir mucho más Carlos Porque nos han dado el privilegio De concedernos esta entrevista Estamos a puntito de empezar 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 Vamos, ya está todo preparado Tengo que disfrazar Y se tiene Oye, que un placer Que yo no sé ustedes Pero a mí me tienen a tu sá Ah, no, en el ámbito privado ¿Tienes algo que hacer nada? Es una función de teatro Y a mí yo no me pienso perder esta obra Así que ustedes no se la pierdan Por favor Que tenemos a Carlos Hipólito Fran Perea Tenemos a estos pedazos de actores Aquí en Guadalajara Y hay que aprovecharlo Bueno, vale Pues después de la función Le esperaremos en la puerta Muchas gracias por atendernos, Fran Y un placer conocerte Suerte, aunque no la necesites Bueno, la soy presa Encantadísima Gracias Encantadísimo Yo también